¿Qué pasó con Babi, Beto? ¡Oh, pobre! Vamos a ver qué les pasó a Babi con Pablo Montaña en la radio. Se pudrió en vivo, como dice el Zócalo. Vamos a ver. Por ahí dice que con esta pandemia, la cuarentena y la mar en conchero, el horno no está pa' bollo, Doña. Y ni hablar si se tiene la mecha corta como ocurrió con Babi Echecopar en su programa de radio, donde el incisivo conductor se la pudrió en vivo y sin anestesia al rebelde Pablo Montaña, quien tampoco se quedó atrás. Ahora, ¿pueden creer que se pelearon por el DIPI? No, si el nivel de confrontación en los medios está pum para arriba, está. ¡Miren! Mirta también desde Colón, Entre Ríos. Buen día, Babi. ¿Qué opinás de los dichos del DIPI en Almorzando con Mirta? No sé qué dijo. ¿Qué dijo el DIPI en Almorzando con Mirta? Almorzando con Mirta. ¿Qué dijo? ¿Qué corno pasa ahí? No, no. Yo me comprometí de palabra, no hablo más de ese señor con vos, porque es el mal momento que me hiciste pasar al Garnas. ¿Por qué? Por el DIPI. ¿Qué mal momento? ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Y obviamente, la tapa de la revista Gente, hubo un exceso de Photoshop hacia Cecilia Roth. ¿Por qué le contestas? La verdad que no me importa. Nacho, agarrate los pantalones. ¿Qué haces más? Hasta las dos de la tarde voy a seguir buscando temas. Bueno, sí, sí. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Fiesta. La, 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 la. No, no. Hoy es viernes se labura como el lunes. Sí, no. Hoy es viernes. Temas más de color, no, no. No, no. Vos no te preocupes. Eso te lo doy yo. Eso te lo doy yo. Vos tenés que hablar de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Impacto. Falleció Quique Di Piagli. No, Quique Di Piagli. Dios mío, sí, que te faltan cinco palpizos. ¿Por qué le voy a dar a comer pipi? ¿Cómo? ¿Por qué le voy a dar a comer pipi? El dipi. El dipi. Porque se enfrentó muy bien, con mucha altura, más allá de, con Pablo Charly. Pero. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Pablo Charly? La verdad que no me importa. ¿Por qué le voy a dar a comer pipi? Vos tranquilate, tranquilate. Tres días después. Bueno, capaz que Ricardo se acuerda. Yo estaba seguro que hoy íbamos a tocar el tema del dipi. Porque se la pasó las dos horas hablando maravillas de vos. Pará un poco, loca. Y vos lo ninguneaste de una manera que no se lo merecía. No, vos te equivocás. Fue un comentario y vos durante dos horas a mí me criticaste por nombrar el dipi. Se irrita. Se le soltó la cadena. Se suelta la cadena. Vos sabés que parecés el que va a re-retiro, viste. Junta a Pucho. A mí esa gente no me importa. A ver, te lo digo de honesta manera. Él habla muy bien de vos también. O sea, el dipi. Pero a mí no me importa. Está bien. Va a haber un crimen ahí. Al chumerio le importa. Yo sé que le importa. No, a ver. Sí, se peleó Luciana Salazar con... No, no fue así. No, no fue así. No, pero... Él dijo que hue... Emilce... Emitió un... Emilce... Emitió un... Fabi, el comediante, viernes 4 de septiembre, 21 a 30 horas. Fa, fa. Tres días después. Vos te equivocás. Vos te equivocás. No, no me hagas comentillo, no, pará. No me hagas puterío de televisión acá. Hablame con respeto. No, 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 no. Yo sabía que... Yo te estoy diciendo... Te estoy preguntando y me lo contestás. Sí, yo te contesto. Aguantá. Y ahora me pongo como conductor. ¿Qué dijo Dippy? Porque yo... Qué idea. Bueno, listo. Esto se va a descontrolar. Todo lo que dijo el Dippy durante estos 15 días fue cosas que vos decís a la vida acá. Mirá, bueno, Dippy, un beso grande. Gracias. Ricardo, seguimos. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Mire. Sí, sobre lo que preguntaste de Jaime Durán Barba. De Jaime Durán Barba. El que la entendió, la entendió. El que no la entendió, bueno. ¡Qué momento difícil! ¿Cómo arremar ese momento en radio? Bueno, ahí lo que pasa es que la realidad es que a Babi no le interesan las notas de espectáculo, tampoco le interesa que se hable de los periodistas K, de los actores K. Sí, por ejemplo, Pablo de Charlie y Dono Solera. Por ejemplo, no quiere que se hable de los artistas K, ni tampoco de Tinelli, ni el cantando, ni nada de eso. Entonces, ¿pero para qué está Pablo Montaña? Porque Pablo Montaña es espectáculo. ¿Y qué pasó? La semana pasada, Pablo quería meter algo del DIPI. La discusión del DIPI para lo echar. Y él no quería. Y después cuando lo vio que va a lo de Juanita y que habló muy bien, en lo del programa de Mirta y qué sé yo, el DIPI que pensaba, no, ahí le interesó. Y por eso Pablo dijo, no, ahora esto termina mal. A mí me parece que Pablo se va a ir, él tiene otro programa de mucho éxito los domingos en la radio, ahora está trabajando en su casa, pero me parece que esto así no sigue. Me da cosa hablar de radio teniéndolo Beto ahí, pero el conductor es el que marca y la producción de lo que uno tiene que hablar. Me parece que son... Sí, igual, pero no al aire. Pero es violento, es violento. Pero por supuesto que sí. Pero si se maltratan al aire, es muy difícil. Para mí, esto es personal, yo sé que Beto lo quiere mucho y es amigo, para mí la idea de radio así, tan piramidal, en donde el conductor te da la palabra cuando él quiere, cuando quiere te la saca, para mí atrasa también. Pero lo hablás así de eso. Es violento. Estoy de acuerdo con la Chiru. Tiene un estilo de hacer radio que atrasa, como atrasa a Nacha Guevara, bueno, también va a ir. Como atrasa él ideológicamente, no haciendo radio. Está bien, pero uno dice como ser humano. Pero eso ya es más personal. Es personal, pero digo... Eso ya es personal. Yo no estoy hablando de la ideología de Babi. Yo creo que el estilo que él hace, como maltrata al aire a Pablo Montaña, atrasa. Pero además es trabajo insalubre. Pablo Montaña le tendría que pagar un plus por trabajo insalubre. Sí, no lo debe querer, no lo debe querer en la mesa. A veces te imponen una persona porque por ahí es funcional al grupo, en las redes sociales, digo, ¿no? Una situación X y por ahí te ubican en determinado programa que por ahí no sos bienvenido. Y si es así, el pibe se tiene que levantar y se tiene que ir para mí, ¿no? Claro, claro, claro. Para no ser feliz. Claro, exactamente.